Por más que tú lo niegues, por más que tú lo niegues Yo te quiero decir, que vayas donde vayas Y esté con quien esté, tú pensarás en mí Por más que brinque y salte, por más que brinque y salte Yo te quiero decir, que vayas donde vayas Y esté con quien esté, no vivirás sin mí Te puedes ir a China, tal vez para conduir Donde quiera que vayas, tú pensarás en mí Y dile a quién tú tienes, que tú no eres Y dile a ti Y dile a ti Y dile a ti Y dile a ti Y dile a ti